¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, mi gente! ¿Cómo están todos? ¿Qué tal el audio y todo eso? ¡Hola! Espero que puedan disfrutar el Overwatch a mejor calidad. ¡Hola, mi gente! ¿Cómo están? ¡Hola, mi gente! ¿Cómo están todos? ¿Cómo amanecieron hoy? Y aquí, onigiri. Comí dos. Y un plátano. Como siempre. ¡Ay, meca! Sé que siempre comes plátano porque es lo más barato que consigues, ¿verdad? ¡Sí! ¿Y el problema? Así es. Hay que comer saludable, mi gente. ¡Qué rico onigiri! ¡Sí! ¡Hola, Irma! ¡Hola, meca! ¿Qué tal? ¡Muy bien! Gracias por seis meses. ¡Hola, mi dormilona! ¡Qué bueno que esta vez sí despertaste! Y no tu ojillo barajada, cállate. ¿Eh? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Gustavasha! Esto lo pongo sobre mis tetas para que no vean ustedes. ¡Gracias! Porque, porque, porque los chicos deben mostrar, deben, deben, deben ver el mensaje. Voy a decir 100 bits en 50 y bonus bits to un guzguión bajo cero, 5 apóstrofes echir. El Twitch bilingüe. ¡¿Qué?! ¡No! ¿Qué le pasa? Dicen no. Hoy planeo jugar hasta... Hoy planeo jugar como una hora y media. Luego unos 20 minutos de charla. ¿Qué tal el último? Vamos a saludar, vamos a hablar entre nosotros. ¿Hablar entre nosotros? ¡Muy, pero qué hemos hecho! No, no. No, simplemente saludar con ustedes nada más. ¡Hola, meca! ¡Hola, corazóncito! ¡Hola, hola! Yo comí 20 platanos con yogur. Cuidado, que te vas a tener... Ya no digo nada. ¿Por qué? Tu tic me quita la palabra. Mis palabras están a la cuenta de Twitch. Lo dejo a mano de Twitch. No, pero di algo. ¿Me acaba de leer chat? No, lo que voy a leer es los movimientos asquerosos de los enemigos en Overwatch. Y voy a papearlo, asterisco. Se muere. ¡Ay! ¿En qué momento las chicas desactivan? Eh, Toh. Quiero comentar de que... Probablemente sea... El idioma principal de esta colapsidad en japonés. Ajá. Pero... Lo gracioso es que todas son trilingües. O sea... Aicha no habla español, pero... Tiene interés en español. Sí, sí. Como digas. Así es que habla en inglés. Habla en inglés, ¿eh? Subtítulos. ¡Ay! Eso tenés que activar. ¿Sabes cómo se activa? Se suscribe así como Crunchyroll. ¿Tú crees que vas a encontrar una página que te ofrece de manera gratuita los subtítulos? Nosotras no somos así. Nosotras no somos así. Cuidado, ¿eh? Bueno, ya en serio. Okaerimei, me alegra que llegaras a Japón bien. Ayer andaba medio viéndote, pero el internet en el pueblo andaba fatal. ¡No! Pueblo malo. Pum, pum. Sí te entiendo. Eso pasa. ¡Ah, ok! ¡Aychán, ya donde mostre a星 que vamos a sanudar! ¡Hola! ¡Hola, Aychán! ¡Has visto la mucha demasiada! ¡Cuánto tiempo! ¡Sí! Todos ellos, loskólas de colaborador期待aban de un año. ¡Un año! Un año! ¡E MILÓ−1 año año bailando. ¡¿Uy что sería liño!? ¡ teaching tanto~!! ¡Pu apокалиza! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. バスター! No, 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 no. バスター! 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 y bueno como estas pudiste comprar tu inca cola otra cosa si quieres probar un pollo a la brasa peruano en japón en tokio del mismo edificio donde está de perú y brasil venden y también dulces peruano y latino o 4 yame nico yaa o yana a nanichuana manihera tanka chila b cara bueno plan sapo iqoto niya he ¡Daria! ¡Daria! ¡No! ¡Daria no! 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 Faza caer encajame ca! ¡Mega! ¡Mega! ¡Eh! Daré muy nada. ¡Sorri, Sorri, Sorri! Perdón, perdón. ¡Siempre sola! ¡Comentaria! ¿Qué es esto? ¡Puént salen! ¿Se acuerdan? ¡Sombray! ¡Nice! ¿Qué es esto? ¡Que se acuerdan! ¡Ano se acuerdan! ¡Dos en el lado de los dejeitos! ¡Hora habilitada! ¡Dare? ¡Utina! ¡Dare! 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 he demena en esta forma lo que te da iscribete No hay Sin poner en el fiesta Chisakabaría ¿No? ¿No? ¿Zaria cúo ¿yo? ¿Zaria tomo da la vez que hay un건 campeón? ¡Zanクra lase! ¡Oh, my No, 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 no ¿ Evangelias de la verdad, no, 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 ¿no? 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 ¿No es eso? No, no es eso ¡No es eso! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vi leaving en el empire! ¡Vamos. ¡Vamos! ¿Quién? Adiódico Oh, what the hell? Ya, te tengo que arruinaría. ¡Hacking! ¡Hacking! ¡Dickshó! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¿Qué onda, qué onda? ¡Listre, Ligre! ¡¿Citar y cómo, ¿cuál? ¡Fail, Ligre! ¡¿Dónde va de lo cojones?! ¡Claro el cojones! ¡Dolo! ¡¿Claro el cojones, ¿y la cojones?! ¡¿De que le Jimre?! ¡Domei! ¡Domei yo! Ahmmm ¡Mędrun! ¡ practicing! ¡No. ¡No quicker! ¡No Mêmeby! ¡G Seattle!!! ¡Estoy bien! ¡Ya 콘enque. ¡Estoy en shin por la historia! ¡No zmianö! ¡Porieu por la historia! si gusta te paso la dirección de tokio si recuerdo bien cerca de eso hay un restaurante peruano y colombiano creo mañana miércoles acá japón y de justo ahí hacer algo te mando foto te menciono en twitter o por donde te paso creo que lo podré bueno mencionarme por twitter no te aseguro que iré mañana sí o sí pero a ver quiero quiero ver pero yo no estoy yo no estoy cerca de tokyo hay tantos distritos en japon donde vivo la selva así que tendré que tomar mucho tiempo es para que conozcas sí quiero ver hay de todo ahí colombiano y todo a comer es que no se lo descanso no va a dar ya da ya da ya da yo ya da yo ¡Maldate! ¡D 호el San Siliceras vienen y頼 más fuerza. ¡Maldate AMONGering! ¡ lordy ¡D enemigo! ¡D blissEEEE, L der假 ¡ smoked, esta gira! ¡Ayuda! ¡Nos vemos! ¡Yo también! ¡Lizla! ¡Oh, Dios! ¡Uke! 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 ¡Uke, Uke. No, 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 no. Chicos, ¿cómo se ve el juego? ¡Nais, su! ¡Nais, su! ¡Hola! ¡Hola! ¡Más ahí, tíquen, ¿no? ¡Más ahí, tíquen, ¿no? ¡Ay! ¡Oh, acuérdate! ¡Dario no, tíquen ahí! ¡No, no, no! ¡Nos, tíquen ahí! ¡Ahí, esta es, tíquen. ¡Oh, ¡oh, vosучits! ¡Más ahí, tíquen. ¡Más ahí, tíquen. ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Snabés! ¡Cuontos le dijo! ¡Me tengo al auto. ¡Me tengo det Robído porque nosotros le mand烈. ¡Siehip alignment para verlo. ¡Más ahí, tíquen! ¡Más allá, meta, ¿no? es muy bien es muy bien podemos ver hay un guión hay un guión vamos a entrar tenemos que entrar ¿está alguien? ¿está alguien? Hay alguien que hayo Gracias ¡Muy bien! 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 ¡Amanic! ¡Panico! ¡Ventamos hacerlo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mas... Este es el tipo de ¿D verdad? Bir vez haré este отправido ahora dentro de la esprew S No muermo Te quiero hacer una espiritual en Sara La vida mejor Muy bien ¡A3. ¡A3. ¡A4. 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 ¡A3. ¡A3. ¡A4. ¡A8. Lunar nueva y nada. ¡Eno nieu! ¡S Reinde estren ohne! ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿No tiene ver qué? ¿Qué pasa? No estoy en el señor Vamos en la pregunta Mi llamada a el señor de la cliente немножко me ha llegado Sí, por eso La verdad No, 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 no No, 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 no no Ok, ok Ok, ok Gracias. 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 Ya puedo realizar la comba como yo quiero. Buenas noches, Meika. Meika durmiendo. La cara de Meika. Dormía en boca y ojos abiertos. Qué bien. Meika vuelve. Voy, voy, voy. Hi. Hi. No te limpiaste bien el moco. Bien. Bien. Estábamos en la guerra. ¡Viva! 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 Meika, no es por asustarte, pero se movió solo tu avatar. ¡Qué difícil hablar de este idioma! ¡Es difícil hablar de este idioma! ¿Dónde está? Verdad que sí. Verdad que sí. ¡Ay, Dios! ¡Muzucal! ¡Oh, Debbie! ¿Está bien la partida de ustedes? ¿Estás bien el partido de ustedes? ¿Está bien el partido de suerte? ¿estásis? ¡Oh! Estábara. ¿Estás bien? ¡Bien! ¿Estás listo? No, ¿estás listo? Listo. Por favor, por favor. ¡Oh, no错. ¿Cómo, ¿qué te llamaron? ¿Dar qué les vtuber tienen llamas? ¡Daté, ¿dá tenes? ¡Hana da la lahan! ¡Hana, ¿há! ¿Dónde está mi...? ¿Dónde está mi... ¿Dónde está mi... ¿Dónde está mi... ¡Por favor de Hana! ¡Ayúdame. si viene a bariosOS si viene a bariosH Milliarden las de hecho K cornera por favor para mi loaluamos noฆientemente manga No quiero verla. Hay que verla, no quiero verla. No quiero verla. Me da mucho. Listo. No quiero verla. ¿Puedes opinar la gente que hoy dan Overwatch? ¿Puedes verla? ¿Puedes verla? ¿Puedes verla? ¿Puedes verla? ¿Puedes verla? ¿Puedes verla? No. ¿Puedes verla? No, ok. ¿Puedes verla? Mira, mira, mira. ¿Puedes verla mucho? ¿Puedes verla? ¿Puedes verla? Fue yo ya! Por tanto que estoy apoyando este tipo de locos del otro? Si lo apoyen? Hey, soy del cristiano del cristiano que estamos haciendo sobre el cristiano de la paz del cristiano. Entonces, no todo se le está lento, no es funcionable. ¿Entendecía? ¡Porque el cristiano, no! ¡Porque el cristiano! ¿Quéφοemente es cuando llegue? Leíba Shea ¡Puesn Kona! Leíba Elige de la Waste Tiene la Waste ¡Oh mira, lo que te tienes! ¡Oberwitch player! Joder ¿Cono en la Waste? ¿Eper que es en este momento? ¿Qué? ¿Apex? Apex es más fácil de ver con Overwatch. ¡Gracias! ¿Qué? ¿Dónde está el mundo? ¡No! 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 Ii! ¿Qué?¿ Presidente el equipo de 운동es ou no? No. ¡No! ¡No! ¡Apex! S ¡aguédere! ¿Gracias pero ya? ¿Qué? ¿ selbst qué? ¿?" ¡La vez mas de limpar el dedo a las dos de fuego, ¿Qué? ¿Qué? 畑 sea pero... No tiene MK05, ella no es así, ¿ok? Ah, sí, 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 sí ¿Hana? ¿Hana? ¿Qué? Hablemos Me está solkeando un Reaper, ayúdame Ah, no, no estás en el juego ¿Quién debería tener un IQ mayor por medio para jugar overwatch, hablar en español y en español y en español y en español? Sí, tú eres alice Tengo IQ ¡Gamare! ¡Nais! ¡Nais! ¡Uldo! ¡Esto es alice! ¿Van a ganar? ¿Van a ganar? ¿Van a ganar? ¿Van a ganar? ¡Nais! ¿PODG, ¿enta Dios, Face? ¿PODG ¿pa no sé? ¡Nais! Ya, esta personilla por hoy Jнем se enganar algo por nuevo Really, gracias ¡Mo a ganar! ¡No estoy en tan bonita! ¿PODG wprowad A ganar? Disculpa el nombre de tu nombre, ¿Hasta? Nooo. Nooo. No, no, no. ¿El nombre? El nombre? El nombre? El nombre. ¿Que no podemos? Welcome back, meika. ¿Hay? ¿Quién es aquí? ¿Quién es aquí? ¿Quién es aquí? ¿Quién? Es que no se sabe quién es el amor. ¡Es uniedo como el amor! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Sieco, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Vinal? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! no muchas veces como.. a veces a veces eres tonta a veces ¿qué quieres decir? démelo directamente a ver tu mía ¿qué? ¿qué es? ¿qué es? ¿Ahí ya? ¿ungu? ¿Eso es parte de la nuestra? ¿Engu'? ¿Engu? No me he quedado conmigo, es muy duro y me he quedado conmigo. ¿Adi-chan la comienzo? Comienzo. Comienzo. ¿No mamés? No mamés, ya no mamés. Comienzo. ¡Ah, no mamá! Comienzo. ¿Bienvenido a mi día? ¿Hasta el día de hoy? ¿Hasta la noche bien? ¡Ánimo! ¡No! ¡No, no ¡No! ¡No te llamas! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Akín! ¡No! ¿Vale? 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 No es el año ¿No? ¿Vale? No es el año ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! Platino estás maloooooo contra el juego para siempre ¿Qué dice? ¿Qué dice que se hace? ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Suscríbete! ¡Romando a la izquierda! ¡Romando a la izquierda! ¡Romando a la izquierda! Un pudo, Samo... ¡Atén! ¡Vamos! ¡No me tiene que hacer! ¡Suscríbete! ¡No me voy a hacer esto! ¡Paradjobo, ¡está! Ocló! ¡Chau! ¡Stopité, STEM, ¡ things tan As pentru! Hele, eso se va rueca! ¿Vuelva, ya mal es muy embarazada! organicas ¡Eres vio, diceho! ролó foto ¡No! ¡Uh. ¡Seguado demasiado? ¡Ven ja! ¡Ven ja, tiene más que ir! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Jaz h��! ¡Te doy! ¡Oh! ¡Y Neta! ¡Masi! ¡Será… ¡Ey aquí! Así como súper bien pero el pathó bissegos vamos a disperse, hay que hacerlo ya... ¡Para también合 usado! Ya esta. Ahora estoy llevando a casa de aquí. Ahora tengo que usarlo no. Yo prefiero esto, que lo tengo que usarlo. Ya estoy en este video porque... Si, yo tengo que usarlo no. Yo lo腰 me ingredientes no. Yo prefiero esto... ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Puedo hacer esto? 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 Spera! ¡Oh! ¡Super! ¡DK! 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 ¡Comesto! ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¡Dónde vamos a ir! ¡Dónde vamos! ¡Dónde vamos a ir! ¡Nice! ¡Ok, Ok! ¡Lo te puedes! ¡Lo te puedes! ¡Suscríbete! ¡Lo teeta, lo teeta! ¡Lo teeta! a miña ¡Mate! ¡E buildinga! ¡NTubre! ¡Dios la presión en un segundo! Nicki pensé que�ine ya está Nanorew, as feedbacks . . . ¿Dónde hay un movimiento? ¡Flo player! ¡Flo! ¡Telepor de venir al día! ¡Suscríbete! ¡Solo solo! Siempre hay ganas la vuelta drifu. ¡Er archivis! ¡Suscríbete al canal! Esto O O Si Qué Y Ah... Quema Uah... Mekunai! Mekunai! Mekunai!! Mekunai!! アイ dao Cuiiii n bets posed No. Ay. Sure. ¡¿Roll en el caso? ¡¿Puede mi voz chat se dice el audio! ¡¿Puede mi voz! ¡¿Puede mi voz chat se dice el audio? ¡¿Puede mi voz chat se dice el audio! ¡Maj! ¡No estás allá! Si, pero no se te volámos. Aquí es un mes más más, pero yo antes no le dije a alguien de alguna vez. ¡No se le fue! 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 ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Franco! ¡Nomis! ¡Nomis! ¡Yadá! ¡Wei! ¿Overwatch es un juego? ¡Es para destruir tu salud mental! ¡Es un estilo de vida! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Más! ¡Más! ¡Ah! ¡Tres Tau Shiro! ¡Dios! ¡Más! ¡Dios! Venir yo Ah ya ve Eh ¿qué es eso? Eeeh Kando me gustó Oh Kanda Mestreo Ah la bestia No hay que verlo que estaba No hay que verlo Ah no hay que verlo Ah no ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Todo? ¿Ote lo great? ¿¡Oh! ¡Hahahaha! ¡Neter! ¿Ele.. oe, oe, oe! ¡Ay, el otro, espiritual! ¿¡Cantar, jantar, jantar!! ¿No? ¡No, no, no, no... ¿¡Todo, se oe, lo vio, ¿No, no? Y para... ¡Y para... ¡Ahh, el otro chino! ¡Ah, para... ¡No se oe! ¡Ya, no se os... ¡No! ¡Nice! ¡No! ¡Señor alca, no, no se lee... Estar muy mal��ada Estar muy mal��ada Rejale! Estarás todos los mal��ados Uy eso saludos Codieces這麼 girar ¿Cómo es el box derecho? ¿PSE REL pick? ¿akov a fría? ¡DALLAO 10 vuestra WVaları! ¡DALLA 10 vuestra WV Nosotra Esiete! ¡%&%&%%&% Eh, me ha olvidado... Ya que eso, ya que este... Ya viera... Ya viera... ¡Horley! onden que... ¡Aye que... ¿Tocó no me ya, sin? ¡Zalíl y lo hacemos. ¡Ayimis! ¡Suscríbete al canal! 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 Más de 1 centí Más de 1 centí Bueno, intentamos B, 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 Way El Way Way Way, Magica Nice fight Nice fight I A Más12 Es én Yo ¡Para no sentir supo ! Tengo guer scriptures Marquinhos Quiden ! ¿Tленas Es Es ¿ sahas? Se Es Se de ¿Qué es quien te diga? ¿Lo lo quiero decir? En fin jengue lo quiero decir que me diga que lo quiero decir Hay que decir que me diga, que yo quiero darme en el dinero Kikouká ¿Qué es lo que se diga? 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 ¡Hostos! ¿Postos que llegan en el momento? ¡No! ¿No? ¿Qué es eso? Escucha. La idea es D 真的 por favor. ¡P seventeen! ¡Vamos nombrar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos! ¿Vamos a ver? ¡Vamos! ¿Vamos ahora? ¿Vamos a ver. ¿Vamos a la forma que el morde por qué. ¡Vamos a ver. ¡Vamos a ver. ¡Vamos a ver. ¡Vamos a ver. ¡Oy! ¡A Sher ¡Add... ¡hahive, trupo! ¡Desdeo, Casi, casi, casi¡ esto vi matches! Mi cabeza. ¿No me haces el cuerpo? Eres muy malo. Sombrano no es malo. Mira puedo ser Fara. Ya. 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 Voy a ser una mosca volador. No, imagínate si sale Wido, ya vio. Voy a dar un saludo ¡Muy bien! ¡Eco! 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 ¡Color verde! Eso significa que me amas, ¿verdad? ¿Por qué? ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡Cierto! ¡Eres verde! ¡Vera! ¡Naija! ¡Muy bien! ¡Eco! ¡Naija! ¡¿Papá?". ¡Naija! ¡Papá! 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 ¡No! Me quedo muero! Oh! ¡Koro esta! ¿Qué ha pasado? ¡Benshá mucho iguala! ¿Nos vemos que Benshá mío ¿no? Nada pero Pará yo le digo es que puede usarlo. Me empatea No, no puedo 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 F Tolla Fara Me No hermoso No puedo Just Wait No puedo Me ¡Suscríbete! ¡Suscríbete... ¡Maius combi! ¡Maius! ¡Suscríbete... No hay más más. O nowado! O nowado! cần al indivisqüer o no. ¡Reece! ¡La esta la primera! ¡Élita! ¡La la primera! ¡La primera! a ¡No! 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 ¡Yossé! ¡Yossé! ¡Victoriii! ¡Ey! ¡Esto es un chica de la categoría! Voy a cambiar ¡Yess! ¡Yohana-chanda! ¡Eso es un poco más de un auto de una economía... ¡Yosé! ¡Ababir! ¡Ababir! ¡Ababir no itens! ¡Ababir no el arco! ¡Ay! ¡No! ¡Sim! ¡Ababir no el arco!! ¡ IGN hela iscoc yo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Los pocos poc! ¡Bueno, gracias! ¡Dios, gracias, gracias! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Masi? ¡Masi! 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 Ah ok ok A ver,ちょっと待ってね Gente Ustedes escohen 私 どれがいいかなって DPSもやったし DPSはきた Tank Tank En serio? Estos chicos Tankって一番 今は責任感じるじゃん そう Tarky con D.Va D.Va使えないよ D.Va今壊れてるかな スタルロットしてる人ない? そうだね Noludeviliダロン弱体が入ったって聞いたけど まだ? 別に それぐらい弱体したって変わらんよ ぐらいの弱体だったけど 最後 これまた弱体食らうらしいけど おお 最後にしよう 勝とう OK しましょう ねあいちゃん 数分前にさ ワイフもたくさんいるでしょって聞いたじゃん そう 今から紹介するね はい ジャンカークイーン もう少し え? なになになに? ジャンカークイーン かっこいいじゃん かっこいいよね 確かに かっこいい女性いいと思う そう 君たちかっこいいから とてもいいと思います 母親といる仕事に終わりはない それなんか 鼻で笑われてるけど 鼻で笑われてるけど ちょっと 興奮気味を 興奮気味なんで マッチョ女が好き マッチョ? じゃあザリアとかも好き ムキムキ いやザリアキモい なんで? かっこいいよザリオ ザリオ 乗せ 乗せ ザリオはかっこいいよ 乗せ ノー セールド 後ろに ザンブラ オッケー 前吹きるからね はーい 大丈夫か? 大丈夫だよー お前 いやー 行くよお前 お前 怖っ 怖っ あ、大丈夫みたい アキモトンブラ そんな 強くない wwww オーノー オーノー リオエース あのー ハッキングして そして また逃げる そして ストレイカーを繰り返し 意味なくない? 来る来る攻撃行ける ナイスー オッケー オッケー オー ノー パラ パラ 狙いに行こう アタコ コトン ネイスー オッケー チゅー パラ お前 ロス オッケー オッケー ちょっと落ち戻るね メイキモトン ネイスー ママー アレ? メイキos メイキモトン ヒオデロ ウエー ウエー 用ネイスー No hay que irse. Me haces que irse. No hay nada. Iisle, me heces. Nais. What? Hanzo? ¿Hanzo? Hanzo, Hanzo. Hanzo. ¡Apensas! ¡Apensas! Oye N JR.: Ahhhh ¿qué Andersa? Oye N JR.: Bueno, puesela es este claro. ¡Sn父� ¿Docan? ¿De laивет到 siempre? ¡No! ¡Siempre te falta en verdad que hay malvetez. ¡No! ¡Siemprezcoico, no puedo sent Galileo en la la guardra. ¡Qué measure es lo que lleva! ¡Espera! ¡Ves fuera! oi maa 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 mi katana reaper that nander atel to the plaza yeah ok John y na a 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 era andata aριama johnny chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado Aca Ahorita está en un nuevo departamento. Y dice que por momento, ya no tendá nada. Más compañía La chica preparando la seda Ahí aparece Un fantasma Y la chica le dice ¿Quieres comida? ¡Sentate! Te ofrezco ir a prepararme esto Sabía que estás en esta casa Así que preparé para tres personas Los espíritus malignos Del demonio tomándose su tiempo En mover la comida de un gato No sé, si ves así Suena un poco gracioso porque Suena tierno Sí, triste, pero sobre todo Qué miedo, solo imagínate Y eso que escucho mucho Este tipo de rumor en Japón Buenas noches, soy un nuevo Seguidor tuyo Ay, gracias Tú y yo ¿Dónde están los yokais? ¿Conocen el anime Yokai Watch? En Japón se volvió muy popular Cuando yo tenía 11 años Yokai No sé No sé ¿Sólo no sé? ¿Qué? ¿Más no? ¿Más no quieres mi mango? Para Eso suena raro Deja No, quédate Cómetelo tú Yo Yo paso Muchas Muchas gracias Muchas gracias No, no La canción ¿Eh? ¿Qué dice? La canción que pasaban en un comercio Era muy pe... Ay no ¿Por qué me muevo tanto? Pegadiza Sí, todos cantaban eso Bailamos Meca ¿Quieres mi anillo? Oh, Jofe Jofe Tengo dedos finitos No Se me cae Se me cae A mí me gustaba Gakou no Kairan Espera Eso no es Muy gore Déjame ver Yo sí quiero su mango ¡Ajá! Bueno A ver ¿Desde cuándo Tú te convertiste Así, Gustavo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo era el anime? ¿Gakou no Kono? ¿Gakou no Yōkai da ké? ¡Ala, bestia! ¿Gakou no Kaidanka? ¿Verdad? Eso no... Eso no es muy gore Ay, Dios El estilo 1995 Dice ¿Qué? ¿Hubo un momento de eso? Estoy viendo el live action ¿Qué? ¿Qué es esto? Me estoy comiendo spoiler ¿Eh? ¿Quieren ver? Es de spoiler, ¿no? Bro Sí Creo que te confundiste No se sabe Pero... ¿Gakou no Kaidan? Suena muy... Suena algo terror Pero... ¿Cómo va a haber... Escena de eso? Creo que yo vi esto Era mi crush El chico ¿Es esto? Era el anime ¿Quién para? ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? Eso no es muy homosexual De tu parte, bebé Quédate con la chica Nosotros con el chico No, bebé Dejemos que estas... Estas personas Se quieren juntos ¿Por qué queremos robar? O sea, son míos Pero no para ustedes ¿Ok? Ay, ay, ay Oh... Mi espalda Mi gente Me duele la espalda Comparte, comparta La edad Es que debo hacer ejercicios A ver, ¿qué dice aquí? Mañana es 18 ¿Y en la TAM? ¿Qué día es? ¿16? ¿Ahora? No me acuerdo Deberías ir aún ¿Dónde? Quiero práctico Cómprate un masajeador Te ayudará un poquito Con eso, me Ahorita Vi que el masajeador La silla que hay en la tienda En el shopping Tienes que pagar 200 yenes Para que te haga Para que te haga un masaje Gente En mi época era gratuito O sea, no era gratuito Pero yo hacía de manera gratuita Ok ¿16? ¿Ustedes? ¿Cómo publiques mi hora de semana? Entonces sí, mañana es descanso Ok, va, va, va 200 yen Qué barato Sí, pero Aún no tengo dinero Yo Yo no tengo Yo tengo billetes De Japón Pero no tengo monedas Tengo monedas Pero tengo euros ¿Cuántos euros tengo? 50 centavos ¿Por qué 50 centavos? Porque tuve que comprar una patilla de agua Que me costó 3,50 euros Qué caro? Qué caro Ay, lo puerto De mierda Dios mío Menos estafador ¿Por qué cada vez que salgo Salgo estafada? Sigue traumada con el agua Y que sí Que sí ¿Cómo no? Oye Me clipearon Banda Me clipearon Soy famosa A ver qué dice Espero que no diga Cosas raras La meca ser 5 ¿Cuándo no? Pero yo me siento famosa Cuando me clipean Porque no es nada Normal Que me clipeen ¿Cómo te has sentado Volver a Japón? Saludaste a mi ex primo Que te dije la otra vez ¿Cuál ex primo? ¿De qué habla? ¿Exprimo qué? Perú York ¿Cómo se dice? Tomando ejemplo De aeropuerto El primer mundo Sí, está bien Que está tomando El ejemplo de Amsterdam Sí, 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 sí ¿Cómo te has sentado Volver a Japón? ¿Saludaste a mi ex primo Que te dije la otra vez? ¿Cuál ex primo? ¿De qué habla? ¿Ex primo qué? ¿Ex primo qué? ¿No va? ¿Exprimir? ¿De eso? ¿Exprimir qué? ¿Huh? ¿Esta? ¡Ahhh! ¡Estos! ¡Todos son iguales! ¿Qué les pasa? ¡Todos! ¡Todos! ¡Seguro! ¡Todos! A ver, ¿qué cosa es? Un hashtag Dime ¡Hola May! ¡Hola May! ¿Cómo ha estado tu día linda? ¡Hace mucho que ya no te vemos! Sí, porque estuve en mudanza Volé Nadé Vine a Japón Así es mi gente Hola ¡Hola May! ¡Hola Mayka! ¡Hola Mayka! ¡Me acabo de unir a tu canal y me alegra poder seguirte! ¡Aquí está mi humilde aporte! ¡Muchas gracias! ¡Arkai! La otra semana sale El denrín El denrín Sale Quiero eh Quiero eh ¿Cómo que pan quemado? Basta No es pan quemado Ay ¿Ustedes no extrañan este 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 ¿Ustedes no extrañan este stream? ¿Eh? Cuando Cuando hice este stream Creo que una persona Que solamente me sigue Por Youtube Me dijo Que No 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 sentí amado Que Me insultaste Que no sé qué Así que voy a volver a Voy a volver A hacer El stream Desde Ojo Y volver a insultar a ustedes Sí, sí Es cierto No se encerraste Ya no lo extraño ¿Qué tal El El sol El sol Recibir el sol Luego de Luego de años No 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 Oigan Oigan ¿Quieren ver Cómo se ve Elden Ring Ahora? Tengo curiosidad Nunca abrí Elden Ring Pero no voy a jugar No tengo tiempo ahora Pero Oh my god Mite Mite Procede a jugar Cinco Ay Mis ojos Ay ¿Qué es ese sonido en fondo? ¿Quieres saber qué es? Overwatch Overwatch Es el Es el famosísimo Overwatch ¿Eh? Se vale cerrarlo ¿Para qué? ¿Para volver a abrir? ¿Eh? Ah Mentira A ver ¿Cómo aparece? What the fuck Me asusté What the fuck Thank you Thank you Oh Yo pensé que Fue la actualización De Elden Ring A ver ¿Cómo aparece? ¿Se ve? Oh Oh Ay no Espérate Vamos a ver Ay Demo El sonido está fuerte Ayuda Ayuda Vamos a entrar ya Yo no toqué nada La configuración Nada Así que quiero saber Cómo se ve En stream Ustedes me dicen Cómo se ve Te juro No puedo jugar ahora Porque no tengo Mando Ni nada ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien? Ah Bueno Debo Hijo de puta Me asusté Pensé que pasó algo Maldita sea Pensé que Cierra el overwatch Si está cerrado No Tendré que Configurar Sí Bien lagueado Está bien lagueado Wow Está bien lagueado Yo lo veo bien O sea Si me muevo mucho Como que se ve lagueado ¿Verdad? 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 No ¿Verdad? 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 Ya va bien Ahora se va bien Está bien Pero deberías ver Unzonas que exija más Ok Entonces Sí Tiene sentido ¿Dónde podré ir? Es que Estoy usando teclado No entiendo nada A ver Pelea con algo Ah Voy allá ¿Ok? ¿Cómo se invoca? ¿Está limitado a 30 FPS? Ah no Déjame ver Todo está Altísimo Welcome Japan Welcome Japan Hello Hi Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Now I'm going to go I'm going to go ¿Dónde voy? Lo pondré en medio ¿Sabes? Algo así ¿Qué tal? ¿Y? ¿Cómo se llamaba el chico? Eh Firio Creo Ay no Guácala Veo mal Estaba hablando de vos Guácala ¿Por qué se ve tan mal? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Ahora sí veo fluido Qué chico Esta A ver Peleo ¿Eh? ¡Ay! 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 ¿Y cómo se ve? Fue un test Fue un test Ok Fue un test Perdí dinero Por nuestra culpa ¿Qué decías? ¿Y la pelea? Venga Rueda No sé rodar Estoy usando tecado Puede que se vea así Ya que es la primera vez Que ejecutas ¿No? Si es eso Es normal Sí Es la primera vez ¡Ayuda! ¿Cómo se corre? No sé correr Ayuda No sé correr ¿Cómo se escoge? No No Ayuda Ayuda Mamá 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 Ayuda 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 ¿Cómo se escoge? 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 Ayuda, ¿cómo se escoge? Ayuda, ¿cómo se escoge? Ayuda, ¿cómo se escoge? Con la E Buena idea Eres un chico Bien inteligente ¿Cómo se rueda? Ayuda, ¿cómo se escoge? Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre ¡Sí! Ahora sí, pelea Pelea, pelea ¡Hurra! 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 ¿Pero no te llevaste el control? Sí, tengo Pero necesita cargar Bueno, ¿cómo fue el FPS? ¿Y la pelea, Mei? ¿Quién vio eso? ¡Cállate! ¡Cállate! Tú no le sabes a la pelea La verdadera pelea No se lastima La verdadera pelea Con la cara Así que yo gané ¿Ok? ¿Ok? Se ve bien Mejor Moriste fluido ¡Muy fluido! ¡Qué buena jugada! Moriste fluido ¡Maldita sea! Tú Tú siempre Moriste En 60 FPS ¡Cállate! Que la próxima vez Que la próxima vez Ustedes verán La pelea En 60 FPS ¿Ok? ¡Dive! Puedes usar Alt más R Para ver los FPS ¿Eh? ¿Junto acá? ¿Junto acá? ¿Junto acá? A ver A ver Alt R 60 FPS 99% FPS 57 FPS ¡Ah! ¿Es así? Demuestra de lo que estás hecha A bombón ¡Ah! ¡Ay! ¡Ayuda! 60 FPS Dice GPU Estoy usando Como unos 40 CPU Unos 40 Esto ¿Esto es lag? 15 MS No sé No entiendo Nada No entiendo Nada Nos habla A nosotros ¡No! ¡Katsang! Me hablaste a mí ¿Verdad? No a él ¡Ah! Muéstralos ¿A quién? ¿Cómo se muestra? ¡Ay! ¡No! ¡Espera! ¿Qué quieres que te muestre? ¡Qué atrevidos ustedes! Así, ¿no? ¿Qué le pasa? Como que mucha confianza De nada ¿Verdad? Espera Estoy viendo Dime Oye May Solo por curiosidad Activa el ray tracing A ver qué tal va ¿Cómo se activa? ¿Cómo se dice? Ray Tracing Déjame buscar Activa Activa Ray ¿Ahorita? ¿No crees que es mejor ser? ¿Qué cari gato? No hay que ir No hay que ir En el juego, ¿no? Ok ¿Cómo que F-string? Voy, ¿eh? Ah, yo pensé que, ok,行く yo ¿Quién es? ¿Córe acá? ¡Medio! ¡Alto! ¡Igué! ¿Ya? Creo que sí Sí está No cambia nada ¿Debo reiniciar tal vez? Creo que sí Vamos a reiniciar ¿Por qué? ¿Por qué se está despidiendo? Puse mi botón Tan flipo con el cambio, tía ¿Cómo? ¡Flipo! Ok, voy Ok, ya tengo todo ¿Ahora? ¡Ay! Veo lagazo No, veo lageado Eso no es reiniciar Voy Ahorita te abro Tengo comer Tengo comer Quiero comer Quiero comer Tengo comer, decía Último, ¿eh? Salgo, salgo Salgo, no testo ¿Por qué te ves pixeleada y el juego se ve god? ¿Eh? Yo no veo pixeleada Yo estoy bien fuerte Aquí ¿Qué te pasa? Yo estoy chiquita ¿Cena o almuerzo? Cena Porque el juego es god ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Pixelada 05? Me está bañando Es porque tienes comer ¿Tienes comer? ¡Cállate ya! ¡Cállate! Faltó zona la cara Sí Yo ¿Qué hora es ahí? ¡11.48! Porco la te abrocho Déjame decir estas cosas Que extraño, ¿eh? Esto me recuerda a la juventud ¿Ok? A ver, ¿qué dice? Ah, ¿veo bien? Pulgar hacia arriba ¡Jajaja! ¡Te he quedado! Pulgar hacia arriba ¿Cómo se ve? ¿Va bien? ¿Va bien? Ok, mi gente Estamos vivos Bueno, la próxima semana Jugaremos End and Ring End and Ring A ver, tírate ¿Para qué? Presiona Alt-R Dice 60 FPS 5 18 ¡Expera! ¡Expera! ¿Hay daño de caída? ¿Eh? Escuche que lo quitaron A ver, intenta ¿Eh? CPU 33% GPU 45% Ah, no hay daño de caída ¿No? Ah, es cierto Bueno, también vine en un lugar Bastante raro Mira, son ustedes Ok, mi gente Ya es tiempo Así que yo me voy Pero Espero que estén pasando bien Y Bañad a descanso Así que no lloren Pero ya vuelvo Mi gente Dime La verdad va muy bien El Ray Tracing se nota más que nada en iluminación y sombras Aunque en el End and Ring no se nota tanto Ah Pero yo soy la sombra y tú eres mi iluminación Chao, mi gente Bye 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 No, no me miren No me miren Porque ¿Qué? Buenas noches Buenas noches ¿Sabe qué dijo? Make a 05 A los brotecitos Son par de